¿Te has preguntado, puede Guatemala ser transformada con tanta falta de principios y valores? Esta misma pregunta se hicieron un grupo de amigos guatemaltecos hace 14 años con la inquietud de hacer algo por Guatemala. Así que por un tiempo, invitaron a líderes de grandes corporaciones como Apple, Walmart y otros a impartir conferencias compartiendo su experiencia con los líderes guatemaltecos. En el año 2013, John Maxwell, experto mundial en liderazgo, se suma a la visión de transformación del país al escoger a Guatemala entre 159 países para desarrollar un programa de transformación basado en principios y valores. Tras una encuesta, 12.000 guatemaltecos escogen 15 valores urgentes. A esto se suman las 15 leyes indispensables de crecimiento por John Maxwell para hacer un total de 30 temas. Así, nace el primer programa de liderazgo, La transformación está en mí. Posteriormente, de la mano de John Maxwell, lanzamos Vivir Intencionalmente con 16 nuevos temas. Ambos programas potencializan los principios y valores logrando mejores personas, mejores trabajadores y colaborar con una transformación cultural del país que empieza con uno mismo. La metodología para estos programas es de mesa redonda, donde 4 a 8 personas se reúnen durante 30 minutos, una vez a la semana, para aprender un principio o un valor. Más que lecturas, la enseñanza se fundamenta en la acción y aplicación de los principios en nuestra vida cotidiana para un aprendizaje experiencial. Los programas de transformación de Guatemala Próspera cuentan con el aval y respaldo de la Universidad San Pablo de Guatemala y pueden validarse por créditos universitarios. Los programas tienen un valor de miles de dólares por participante. Sin embargo, nuestro objetivo no es lucrativo, por lo que tu organización solamente debe cubrir la inversión de los materiales indispensables para el aprendizaje. Según indicadores, las organizaciones han mejorado radicalmente en áreas como productividad, clima organizacional, fidelización del personal, puntualidad, trabajo en equipo, beneficios en su vida personal y muchas otras. Así que, ¿qué esperas para empezar a experimentar una verdadera transformación de Guatemala? Comunícate al 2493-7784 o ingresa al portal www.guatemalaprospera.org para empezar a transformar Guatemala, un guatemalteco a la vez.